Terminada semana a pura adrenalina, TN Extremo. Este fin de semana un rider de mountain bike y un desafío en un peligroso sendero de Canadá. Además, un saltador base y un récord mundial increíble. 63 saltos en 24 horas. Y los mejores del skate mundial toman por asalto las calles de Marsella. TN Extremo, con el rifle Varela, domingo 0.30 por TN. ¡Gracias!